Una muy cordial bienvenida y un saludo muy especial a los que se suman a esta presentación. A continuación veremos la clase número 10. En ella trataremos un capítulo más de la serie del crecimiento y transformación de las ciudades y su relación con la naturaleza. Y la arquitecta Miláncaros Angelina presentará el tema hegemonía. Como siempre y como una forma de procedimiento, presentamos los parámetros de la metodología de análisis que utilizaremos para el tema de hoy. En el caso particular de esta clase, su temática será la ciudad preindustrial, la ciudad industrial y la ciudad postindustrial. Acá, como siempre hacemos, establecemos los parámetros de comparación entre la ciudad difusa y la ciudad compacta. Y les dejo a ustedes, como vamos a hacer de ahora en adelante, el análisis de los diferentes modelos que veremos a continuación. Como siempre, hacemos un pequeño, muy rápido repaso de los patrones vistos hasta ahora en la ciudad griega con su cuadrícula adaptada al terreno. La ciudad romana y su gran expansión por el imperio generando métodos sistemáticos de construcción que requerían nuevos conocimientos, como el manejo de instrumental geodésico, la ciudad medieval y su muy particular traza dentro de las irregularidades que establece la muralla en corte y en planta. La ciudad renacentista, aquel polígono regular que dentro de sí desarrolla también una trama geométricamente muy pautada y muy regular. Y finalmente, la ciudad barroca, con su expansión en ejes compositivos que tienden al infinito y en algunos casos, como vemos en este del Campidoglio, exageran y fuerzan la perspectiva para impactar aún más eficientemente sobre los sentidos, como también vemos en la Plaza San Pedro, donde se usan geometrías muy particulares como la de la elipse y la del trapecio. Y acá vemos cómo los ejes compositivos van atravesando los focos de la elipse y tienden al infinito. Bien, ahora vamos a dar un salto de 100 años con respecto a la situación anterior en el barroco. El mundo ya se ha expandido y en los siglos XVII y XVIII se produce un gran intercambio intercontinental a través del Océano Atlántico y el Océano Pacífico. En el caso particular de América con Europa, son remitidos materias primas y a cambio de eso se obtienen productos industriales. En el caso particular del África, cabe consignar que también se produce el tráfico de esclavos como una mano de obra económica y cautiva. ¿Por qué en Inglaterra se produce este fenómeno de manera más enfática? Inglaterra, utilizando los recursos coloniales de los que dispone en toda la comunidad británica, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Norteamérica y Canadá, ha generado una burguesía emprendedora, que a partir de una revolución agrícola muy particular que está desarrollando, ha desarrollado su capacidad de innovación tecnológica. Esto ha generado una industria muy pujante que supuso el aumento de la población en los centros urbanos más importantes por esta ampliación de los mercados que ha generado con sus productos elaborados de alto valor agregado para la época. Es así entonces que podemos clasificar la revolución industrial en dos etapas claramente diferenciadas. A finales del siglo XVIII ya el motor a vapor que inventó Newcomb y que desarrolló Watt ya está plenamente operativo y se pueden aplicar sus capacidades mecánicas en el transporte terrestre con la locomotora y en el transporte marítimo con los barcos a vapor. Y también esta energía es aplicable a las máquinas textiles que han desarrollado a partir de su producción de lana y algodón. Es así entonces que tenemos máquinas de hilado muy desarrolladas, un telar hidráulico como una evolución, la desmotadora que supone un bypass tecnológico muy importante porque todo el trabajo de desmotado antes se hacía manualmente, era muy lento y comprometía, digamos, los volúmenes de producción. Todo esto sumado a la energía muy particular que produce la máquina de vapor. La segunda revolución industrial se puede entender como la que sucede a partir de la utilización del motor de combustión interna con combustibles fósiles, los motores diésel y los motores nafteros. Así nace el primer automóvil y con la reducción del peso y el tamaño de los motores también se pueden tener aplicaciones de carácter aeronáutica. Entonces, esta energía de petróleo también va a permitir el desarrollo de la energía eléctrica y con ella el telégrafo inventado por Morse, el teléfono por Graham Bell y la bombilla eléctrica para iluminación artificial por Thomas Alva Edison. Esto va absolutamente hermanado con el desarrollo muy importante de las cuencas carboníferas en el norte de Inglaterra y en el centro de Inglaterra que producen el combustible, el carbón mineral necesario para el funcionamiento de la máquina de vapor. Esta máquina de vapor aplicada al transporte terrestre supone un muy importante desarrollo de las líneas férreas en todo el corazón de Gran Bretaña produciendo un salto de calidad logística para el aprovisionamiento de insumos y materias primas en las industrias que se están desarrollando en ese momento. Es así como en Inglaterra tenemos un mapa comparativo entre la situación de 1750 y 1850 siglo XVIII y XIX donde se ve como las existentes regiones industriales textiles tradicionales y las industrias identificadas con el color marrón empiezan a complementarse con nuevas industrias donde ya hay un desarrollo muy importante de la industria mecánica y metalúrgica se produce un aumento de la red ferroviaria y a las industrias tradicionales de la lana se le suman nuevas industrias textiles todo esto alimentado por las cuencas huyeras o de carbón mineral que son las que producen el combustible y la energía de las calderas. Bien, acá se puede ver una distribución de carácter geográfico de las principales industrias, las cuencas carboníferas y los altos hornos que procesaban ese carbón hacia más o menos el año 1800. Están las industrias textiles de la lana clásicas en color beige están en este anaranjado las pequeñas industrias metalúrgicas y de madera y de gris las cuencas carboníferas. A esto se agregan las nuevas industrias a partir del 1800 que son las industrias metalúrgicas y metalmecánicas que son las industrias que producen las máquinas que luego serán usadas en las factorías. También tenemos la industria textil con predominio de lana en el grisado oblicuo y las industrias de textil con predominio de algodón en esta zona, por ejemplo. Y lógicamente hay industrias diversas cerca de Londres. Esta sería la imagen clásica de una factoría, de una planta industrial convencional de aquel momento donde se caracterizaba por la aparición de chimeneas humeantes de manera permanente que son, digamos, las chimeneas de evacuación de los gases de combustión de las calderas y es por eso la emisión de humo permanente porque son calderas que estaban prendidas las 24 horas y iban rotando los diferentes turnos de trabajadores pero la fábrica no se detenía nunca. Esta es otra de las imágenes típicas donde se ve cómo hay una correlación directa y absolutamente simbiótica entre las líneas férreas que hacen el aprovisionamiento de todos los insumos y materias primas y lógicamente el transporte de la materia procesada, del producto terminado y coinciden con la implantación de las fábricas, de las diferentes industrias textiles o manufactura de diversos productos. También están localizadas estas plantas industriales cercanas a los puertos. Acá tenemos la oportunidad de ver en esta imagen un barco de vapor con bandera holandesa. Entonces hay evidentemente un trabajo muy activo desde el punto de vista de la importación y de la exportación. En estas condiciones de trabajo incesante y de calderas que estaban encendidas a las 24 horas del día naturalmente era muy frecuente la producción de accidentes y con sabidos incendios. Entonces realmente eran instalaciones muy sensibles desde el punto de vista de estos riesgos. Acá tenemos una imagen de Londres con dos colores. El color oscuro de la ciudad está indicando la condición de Londres aproximadamente a mediados del siglo XVII. Y vemos también la ubicación de los distintos espacios verdes, las plazas de Londres. Y en un gris más claro se ve la condición hacia fines del siglo XVIII. Entonces esta imagen está mostrando a Londres desde 1666 a 1799. Era así la condición de un muy importante crecimiento urbano por el advenimiento de la inmigración. Que en el caso particular de Inglaterra podía ser una inmigración desde el interior hacia las capitales o eventualmente desde el exterior también. Entonces olas de inmigrantes de una Europa necesitada de trabajo y en condiciones de pobreza importantes empiezan a poblar los cinturones de alrededor de Londres. Y entonces se empiezan a producir ocupaciones de edificios en honestamente malas condiciones o de construcciones precarias como vemos acá a la izquierda que empiezan a ser el lugar de destino de estas olas de inmigración que eran los que proveían de la mano de obra necesaria para el trabajo incesante de la operación de estas fábricas. Acá se puede ver en algunos casos la precariedad de los asentamientos. Estos serían sanitarios colocados en lo que sería un patio interno. Estas son las condiciones de la imagen exterior. Acá se ve la precariedad de algunos edificios que ya estaban en condiciones de estabilidad muy precaria y las condiciones de salubridad totalmente comprometidas. T T T